¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre del canal, les traigo la review del capítulo 217 del manga de Jujutsu Kaisen. Así es, en esta ocasión tenemos un capítulo espectacular, ya que tenemos la oportunidad de ver el combate de Tsukuna contra Yorosu. Algo que en un principio parecía ser una masacre, pero al parecer las cosas se están poniendo interesantes. Ya que Yorosu tiene mucho potencial, además de que nos está ayudando a conocer más acerca del pasado de Tsukuna y sin duda alguna Yorosu es la viva representación de una novia tóxica. Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo 217, como ya es costumbre, está titulado Baño Parte 2, siendo la continuación directa de lo que vimos en el capítulo anterior. Pero bueno, como recordaremos, después del baño de Tsukuna, este tomó el control prácticamente total del cuerpo de Megumi, aunque su requisito para tomarlo al 100% será asesinar a Tsumiki. De esta manera observamos como finalmente Tsukuna y Yorosu se encontraron en la colonia Sendai, por lo que la batalla entre estos dos estaba a punto de comenzar. De esta manera comenzando ya con el episodio, observamos como surge la pregunta de Yorosu hacia Tsukuna del por qué no tomó la forma de su rostro. Ya que en este punto se nos confirma que al parecer aquellos hechiceros reencarnados tienen la facilidad de recuperar su propio rostro cuando llegan a un nuevo recipiente. Esto es algo que habíamos visto directamente con Ishigori y también con Kashimo, los cuales pudieron tomar prácticamente su mismo rostro del pasado. De esta manera como recordaremos en el capítulo anterior Tsukuna dijo que tomó el rostro de Megumi porque era realmente guapísimo. Y la verdad es que no tengo argumentos en contra de eso, por lo que también ahora Tsukuna le pregunta a Yorosu por qué ella no cambió su rostro. A lo que de igual forma esta simplemente sonríe diciendo que tal vez lo haga más tarde. De esta manera observamos que la respuesta de Tsukuna es si ella realmente cree que habrá aún más tarde después de esta pelea, ya que por obvias razones el objetivo de Tsukuna es acabar con Yorosu. De esta forma antes de que Tsukuna pueda seguir hablando observamos que Yorosu comienza su ataque utilizando una especie de líquido negro, el cual forma parte de su técnica maldita que será explicada más adelante. De esta forma observamos como Yorosu utiliza este líquido tanto para atacar como para transportarse en él y de esta manera darle alcance a Tsukuna rápidamente, a pesar de que este puede esquivar prácticamente todos los ataques de Yorosu. De esta manera algo que me sorprendió del episodio es que vemos como Yorosu puede contener y estar a la par de los ataques físicos de Tsukuna, un personaje que actualmente no tiene la restricción de Megumi, por lo que es sorprendente que tenga la capacidad de seguirle el ritmo. Sin duda alguna Yorosu está demostrando tener un nivel bastante adecuado para enfrentar a Tsukuna, ya que como recordaremos justamente en el capítulo anterior, Tsukuna derrotó a Ishigori muy fácilmente y este ni siquiera podía reaccionar a sus ataques. Pero bueno regresando con el combate observamos que Yorosu le dice a Tsukuna que ella está consciente que anteriormente se cruzó con Ángel y que al parecer este no fue capaz de reconocerlo, afirmando que ella si fue capaz y preguntándole a Tsukuna si sabe el por qué. A lo que Tsukuna bastante tsundere en este momento dice que no le deja una respuesta que él no pidió, pero a Yorosu no le importa ya que dice que fue el amor. Así es, el poder del amor lo ayudó a reconocerlo a pesar de que se encontrara en otro recipiente, explicando que dentro de todos los preceptos y del odio no hay nada más fuerte que el poder del amor. Y bueno la verdad es que en eso tenemos que estar de acuerdo. Además de que ahora Yorosu menciona que su deseo principal es ser ella quien lo mate, o de lo contrario que Tsukuna sea quien la mate a ella, con cualquiera de los dos resultados ella estaría completamente satisfecha. Además de preguntarle a Tsukuna que es lo que le va a dar si es que ella logra sobrevivir. Ante esto Tsukuna responde que le dará todo, así es en el dado caso que Yorosu lograra obtener la victoria contra Tsukuna, cosa que es muy poco probable como todos sabemos, él estará muerto. Por lo que Tsukuna le dice que puede hacer con su cadáver lo que desee. De esta manera claramente Yorosu aprovecha el bug diciendo que lo que ella desea es casarse con Tsukuna. A lo que Tsukuna como sabemos esto no le importa y dice que en efecto ella puede hacer lo que quiera una vez esté muerto. Por lo que esta afirmación de Tsukuna hace que Yorosu no quepa de la felicidad, diciendo tomo tu palabra y ahora estamos comprometidos. Seré tu legítima esposa y no te perdonaré si te metes con alguien más, destruyamos al menos unos tres pueblos para celebrar nuestra boda. Y bueno la verdad es que técnicamente si están comprometidos aunque obviamente se tendría que cumplir una condición la cual es que Yorosu derrote a Tsukuna, cosa que se ve muy poco probable. Pero bueno de cualquier manera Yorosu sigue en su fantasía diciendo que después de destruir tres pueblos colgarán a los hombres más guapos del pueblo como espectáculo y escribirá un poema sobre sus nuevos aspectos. Además de preguntarle acerca de si Uraume se encuentra con él, mencionando que dejarán que se encargue de la cocina, ya que el caldo de cerebro de mono es indispensable. Por lo que Yorosu está completamente motivada para continuar peleando y así obtener la victoria. La verdad es que sin duda alguna este personaje está completamente loco y a pesar de que me está cayendo un poco bien por sus motivaciones creo que Tsukuna la va a destruir a final de cuentas. El único problema es que está en el cuerpo de Sumiki así que esperemos que las cosas se puedan solucionar de buena manera. Pero bueno después de todo este discurso por parte de Yorosu, ahora Tsukuna si decide continuar con el combate utilizando a los perros divinos, invocándolos para que ataquen a Yorosu. Esta rápidamente utiliza su líquido para contrarrestar el ataque de Tsukuna, el cual hace algo muy interesante ya que al parecer se recubre un poco con sus perros para que lo protejan, mientras que es capaz de seguir atacando. De esta forma observamos como Yorosu una vez más utiliza su líquido de una manera muy interesante ya que rodea a Tsukuna para posteriormente aplastarlo. Lamentablemente la velocidad de Tsukuna es bastante elevada por lo que Yorosu no es capaz de atraparlo. Sin duda alguna algo que quería comentar es que la técnica de Yorosu es bastante similar a la de Gaara y en este momento la técnica que utiliza con Tsukuna es prácticamente un ataúd de arena. Pero bueno ahora si continuando con el combate observamos como Yorosu intenta seguir con su técnica a Tsukuna hasta que finalmente le dice espera ya que al parecer se ha percatado de algo. Preguntándole de esta forma a Tsukuna el por qué está utilizando actualmente la técnica de su recipiente y preguntándole qué pasa con su técnica original el relicario diciendo que si acaso no piensa usar esa técnica. De esta forma vemos la respuesta de Tsukuna lo cual se me hace muy interesante y es que como sabemos el objetivo actual de Tsukuna es asesinar a Sumiki para que así el alma de Megumi quede completamente hundida en la oscuridad. Y al parecer para lograr esto de mejor manera es necesario que Tsukuna utilice su propia técnica maldita para que así la culpa en el alma de Megumi por haber asesinado a su hermana sea infinitamente grande y no pueda regresar después de esto. Básicamente a pesar de la dificultad este sería el escenario perfecto para Tsukuna con el cual enterraría para siempre el alma de Megumi. De esta manera al escuchar la respuesta por parte de Tsukuna observamos como Yorosu comienza a ser un berrinche tremendo diciendo que si acaso está bromeando. Ya que ella es la que se convertirá en su esposa y le dice que como se atreve a decir que no es digna de ser tocada por su técnica. Mencionando que a ella no le interesa la técnica de su recipiente y preguntando si en serio piensa que puede vencerla sin utilizar el relicario su técnica principal. De esta manera finalmente se nos revela cuál es la técnica de Yorosu explicándonos que a excepción de las herramientas malditas especiales la técnica de construcción de Yorosu puede reproducir casi cualquier sustancia que la propia Yorosu construya. Conozca siempre y cuando esté dentro de sus capacidades. En el pasado Yorosu solía construir numerosas armaduras lo que la convirtió en una hechicera temida. Con el tiempo consiguió crear un metal líquido con la capacidad de cambiar de volumen manteniendo estables sus propiedades físicas mediante un control semiautomático de energía maldita. Y con ello es capaz de crear una armadura de carne especializada en adaptarse a diversas funciones biológicas. Así es básicamente Yorosu es capaz de crear prácticamente lo que se le ocurra con su energía maldita obviamente con un límite pero aún así ella ha llegado a perfeccionar esta técnica. Algo que me llama la atención es que también tenemos a un personaje como Mai la cual al parecer tenía una técnica maldita similar ya que también se llama de construcción. Aunque como sabemos ella debido a tener poca energía maldita solo podía crear armas muy pequeñas. Por lo que básicamente Yorosu sería como una Mai super mejorada ya que si la habilidad para crear objetos además del tamaño de los objetos es mucho mayor para Yorosu. Además algo que me llama mucho la atención de esta técnica es que como se nos demuestra básicamente su imaginación es el límite. Siempre y cuando ella pueda imaginar lo que quiere construir podrá hacerlo. Como vimos en capítulos anteriores pudo crear alas simplemente para volar y yo creo que a partir de eso también puede reproducir varias de las técnicas principales de varios insectos o criaturas. Sin duda alguna Yorosu es una hechicera realmente resaltante. Aunque por obvias razones lamentablemente para ella está peleando contra su cuna ya que justamente después de ver la armadura de Yorosu ahora observamos a su cuna el cual dice parece ser la ocasión perfecta para probarlo. Y observando como la rueda de Mahoraga comienza a surgir a su espalda por lo que si todo parecería indicar que va a invocar a Mahoraga el chikigami más poderoso de la técnica de las 10 sombras. Y bueno parece ser que las cosas se van a poner realmente intensas. La verdad es que invocar a Mahoraga es un riesgo bastante elevado ya que sabemos lo poderoso que es y tomando en cuenta la potenciación que va a sufrir al ser invocado por su cuna creo que nos encontraremos con una criatura de nivel insospechado. Pero como recordaremos actualmente Mahoraga todavía no está exorcizado ya que para que esto se logre el usuario de la técnica maldita de las 10 sombras tiene que hacerlo por cuenta propia. Cuando Mahoraga es invocado en una pelea básicamente aquellos dentro del rango son atacados por Mahoraga pero independientemente de que acaben con Mahoraga en equipo esto no implica que este será exorcizado. Como dije tendría que hacerlo individualmente en su cuna para lograrlo y actualmente esto todavía no es posible. Pero de cualquier manera supongo que esto será la ocasión perfecta para que su cuna pueda conocer el poder de Mahoraga actual y de esta manera saber cuál sería el momento adecuado para usarlo o intentar exorcizarlo si es que lo requiere. Algunos habían comentado que tal vez su cuna solo quiera invocar la rueda de Mahoraga pero honestamente yo creo que esto no es posible. Tal vez si Mahoraga ya estuviera exorcizado su cuna podría usar solo esta habilidad pero debido a que Mahoraga todavía sigue siendo un ente fuera de control dudo mucho que su cuna pueda usar este tipo de habilidades. De cualquier manera el hecho de ver a Mahoraga en acción contra esta armadura perfecta de Yorosu será realmente impresionante. Lamentablemente para nosotros hay que esperar dos semanas para verla a continuación ya que Jujutsu Kaisen estará de descanso la próxima y de hecho la frase final del episodio nos dice un duelo por su boda aquí comienza todo. La verdad es que sin duda alguna creo que Yorosu no tendrá oportunidad para pelear contra Mahoraga por lo que creo que muy pronto van a llegar refuerzos. Ya sea Yuta el cual está muy cerca del campo de batalla o también el resto de personajes que pueden llegar en cualquier momento. Pero bueno, pero bueno de esta manera terminamos el video me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Junito Furcal, Edgar Iván García, Leandro Valencia, Alex Pilo, Emanuel Castro, John Charlie, Cisneros Beat, Benja López, Alcojo Gamers, Ernesto Albornoz, Rain505, Rodrigo García, Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora si sin nada más por añadir adiós. Y ahora si sin nada más por añadir adiós.